Hola, buenas tardes. Estoy en Italia desde Tenerife, vengo a la feria de helado, acompañado por buenos maestros heladeros y por mi mujer. Estoy aquí en Innova comprobando las máquinas que yo he comprado, que son una maravilla. Aquí las tenemos. La máquina ha sido comprada hace seis meses y por ahora no hay ningún tipo de problema. Pues se la aconsejaría a todo el mundo, porque la máquina para nosotros ha sido un acierto. Después de seis meses, el helado que saca es muy bueno. Siempre acompañado con unas buenas marcas del helado, la máquina acompaña a ese helado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!